Hola, ¿qué tal Ulises? Yo soy Brenda Gonzaga del equipo de SatSuper y somos muy contentos de estar contigo en un momento para platicarnos acerca del proyecto de Norteño 4.5. Tengo mucha duda por el nombre, así que presentate y luego pasamos al resto. Bien, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Ochoa, soy integrante vocalista de Norteño 4.5. Y pues bueno, aclarando la pregunta que tienes ahí, la duda, 4.5 es por los miembros del Norteño. Somos 5 del Norteño, lo que toque es acordeón, tuba, batería, bajo quinto y yo que estoy cantando. Y los cuatro muchachos de dos trompetas y dos trombones, por eso es 4.5. Perfecto. Yo no sabía cómo decir 45, 4.5, tenía esa duda, es 4.5, pero por ahí. A ver Ulises, platícanos, ¿qué tiene de nuevo Norteño 4.5 y qué nos prepara ahora para presentarle al público? Pues fíjate que al menos yo estoy bien contento con esta gran función que ha dado Norteño 4.5. Desde un principio estábamos como tipo Norteño Banda, ahorita lo hicimos ya muy diferente, o sea, ya es totalmente diferente. Le hicimos una función que creo yo que no se ha mirado, es algo innovador para que me entiendas. Entonces, pues bueno, hicimos unas canciones, son cover del artista Rayleigh. Entonces, pues son varias canciones que la verdad están muy buenas, se las recomiendo. Y otras canciones que son de Dorazio Palencia, de Luciano Luna, compositor Sasa Sassos. Claro, pues estoy experimentando con otras canciones, claro, haciéndolo con su estilo, poniendo su toque ahí del Norteño. Quiero pensar, ¿no? ¿Algún material que estén conjuntando realmente para esto o simplemente es como presentarlo por temas? Porque de hecho, eso estábamos haciendo, presentarlo por tema. Que ahorita tenemos el tema que tenemos ya en las radios y todo ese rollo, que se llama El Abandonado. Que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, lo pueden encontrar el video en YouTube. O sea, ya está totalmente abierto para todos ustedes. Pero sí, esa canción, a mí me gusta mucho y gracias. He recibido muy buenos comentarios de esa canción. Entonces, pues bueno, creo que vale la pena y espero que sea el agrado de toda la gente, ¿verdad? Claro, a veces los buenos comentarios también te motivan para que sigas experimentando y sigas ofreciendo cada vez más, ¿no? Digo, de alguna manera, esto te lleva a que crees nuevos materiales y que quieras exponer más al público. Pero también he visto que tienen una muy buena trayectoria, bastante tiempo en el medio. Y platícanos más de esto, ¿cómo ha traído su carrera hasta este punto del 2021? Pues fíjate, ya tenemos prácticamente como seis años más o menos en lo que es aquí en la región mexicana. Bueno, y pues bueno, esta agrupación ha tenido, somos como muy, muy versátiles en ese aspecto. Entonces, empezamos como norteño banda, como te había comentado. Después empezamos a mezclar un poquito, si hacemos las trompetas, ya no tanto como banda, sino más orquestales, que se escuchen más orquestales. Ok, y lo fuimos como fusionando y como que yo estoy agradecido con Dios y con toda la gente que siempre han estado apoyando en el grupo. Porque, ¿sabes qué? Creo yo que todos estos cinco años, seis años que se ha formado 4.5, yo siento que ha sido, estamos bendecidos y nos hemos beneficiado bastante porque poco a poco ha ido cambiando a 4.5, mejorando tanto sus canciones, tanto sus ritmos, tanto de todo. Y pues bueno, creo yo que ahorita, hoy por hoy, el estilo que estamos, que es lo que es en las canciones, como la canción que te digo, este, el abandonado, y es un estilo ya sólido de lo que realmente ya es 4.5, entonces, creo yo que vamos por un muy buen camino. Ya vamos a estar por ahí chequeando todo lo que van a estar haciendo y por supuesto, con mucho gusto vamos a estar siguiendo la carrera de norteño 4.5, hasta el nombre. Muchísimas gracias, Ulises, de verdad que qué gusto, mucho éxito en todo lo que se venga, y por supuesto, síganse cuidando para que pronto puedan estar en los escenarios. Muchísimas gracias, no, gracias a ti por el tiempo y por el espacio, les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias a toda la gente que siempre han estado apoyando a la norteño 4.5, les mando un abrazo de parte de todos los muchachos de la norteño 4.5, y pues bueno, cuídense mucho ahorita que está lo de este virus, cuídense mucho, les mando muchos, muchos, muchos besos y primeramente nos vemos muy pronto. Perfecto, muchísimas gracias, hasta luego.